Estamos acá junto con la comunidad educativa, con miles de compañeros que una vez más se están manifestando en contra de este proyecto presentado por el Macrismo que trata de anular las juntas de clasificación docente y no sólo las juntas de clasificación docente sino que son 33 artículos del estatuto del docente este proyecto sin duda alguna no solamente ataca a la designación, a la forma de designación de los docentes y sus representantes sino que es un ataque directo a la educación pública el hecho de que durante tantos días porque ya van varios días que se han hecho paro y movilización se cuente con una adhesión en cada uno de ellos de más del 95% significa que la docencia en su conjunto y mayoritariamente le está diciendo que no a este proyecto presentado por el oficialismo y que hoy de alguna manera está apoyado por parte de la coalición cívica o por la gran mayoría de la coalición cívica a través de un diputado que quiere atemperar presentando un proyecto que es un poco más de lo mismo hoy vienen por las juntas de clasificación que como decía es un ataque directo a la educación pública a los educadores porque mañana va a venir sobre el régimen de licencias que también es parte de los derechos conseguidos por este estatuto. Luego va a venir por las bonificaciones que ya se está hablando de que las van a reducir que el máximo va a ser de un 60% o sea que la experiencia no va a valer. Esto está atado seguramente a las intenciones de una evaluación caprichosa y que de ninguna manera es consensuada con los distintos actores de la comunidad educativa. Yo creo que también dentro de la docencia hay un gran porcentaje de compañeros que votaron a este gobierno. Esos mismos compañeros que votaron a este gobierno hoy le están diciendo que no lleve a cabo este proyecto nefasto que es la destrucción o el principio de destrucción de la escuela pública. Por lo menos en ADEMIS, aparte de las asambleas de afiliados, impulsamos asambleas abiertas ya sea por distrito o asambleas generales donde se llevan mandatos y concurren compañeros donde se deciden democráticamente los pasos a seguir. En la última asamblea que se hizo en el marco del último paro y movilización es donde se decidió y se impulsó la medida que se está llevando a cabo hoy. Y hoy también unánimemente el compromiso de los sindicatos y seguramente lo será la asamblea que en un rato más cuando sepamos qué es lo que está pasando adentro se va a constituir, va a refrendar la intencionalidad y la voluntad de todos los sindicatos de parar y movilizarnos cada vez que se trata este proyecto. Bueno, cayeron las vallas, Fernando, cayeron las vallas, han podido pasar los docentes, allí están pasando sobre la calle Perú, ya no hay resistencia, allí están sacando las vallas se paseó en Perú, Perú y Gabonel Sur, allí han caído definitivamente entonces las vallas y están pasando parte de los docentes al menos hacia la puerta de la legislatura y ahora quieren... Bueno, allí hay una presión sobre la puerta para ingresar, ¿eh? Ingresar a la legislatura. Vamos a ver, y al menos allí hay una parte de los docentes que sí, que pretende ingresar a la legislatura han cerrado completamente las puertas y esto se da por los dos sectores, ¿eh? Por este sector de Perú 160 y también por el lado de Gabonel Sur, Fernando. Aquí están entonces los docentes ocupando prácticamente todo el empedrado, todos los adoquines aquí de la calle Perú. Muchísimos docentes, son 17 gremios en total los que están participando. Entonces, Marcelo, y esto habla justamente de la cantidad de personas que se reunieron enfrente de la legislatura, todos con la intención de acceder a esta reunión que están llevando a cabo desde las comisiones, por un lado de educación y por otro de trabajo, ¿verdad? ¡Gracias!